Hoy estamos en un increíble buscar y descartar full touch No es fake el título, no es clickbait, es 100% real Y estamos... 4K Vale, vale, más cortado Eh... Acá ando Esta parte de ser visitante es bastante más agradable que ser local Cierto Pero estoy muy confiado que voy a revertir la situación Ahora, en la ida, vamos a jugarnos un full touch El que estáis viendo ahora en pantalla Con tres jugadorazos que destacan Sobre todo está el de Leali Diego Costa Y el otro que es donde... Ah, no, ayer, que no lo veía Vale, esos tres jugadores tengo yo como potentes Los otros son touch también No son jugadores de bronce Pero son touch baratos Que no cuestan tanto descartar No duelen tanto Por la parte de Sebas Sebas, dime tú que tienes como visitante Tengo al señor Bertogen Tengo a Fasio Y tengo a un ruso Y después completo la plantilla con jugadores de bronce Porque ahora me toca ser visitante Esto pasará lo mismo en su canal Yo iré con los tres jugadores estos Que estáis viendo aquí En los suplentes Más bronce Pero, Sebas Yo quiero proponerte una cosa Apalala ¿Qué te parece que si este vídeo Llega a una cierta cantidad De leaks out importantes Volvamos a hacer otro Buscar y descartar Pero con los mejores touch Con los de la Santander Con los de la Premier Con los de la... Con lo mejor de lo mejor Tenemos que pactar una cantidad de likes Yo creo... Yo creo que con 50.000 likes Estamos bien Promedio de 25.000 por vídeo Ay, Sebas Qué flojo Pero 50.000 está muy bien Métele chicha Algo más 55.000 Más 56 70 70 ¿Lo ves bien? Lo veo bien 35.000 Y likes promedio Creo que... Yo creo que llegamos 70.000 Y que saos Y lo haremos con los mejores touch Vamos a empezar ya Que estoy hablando mucho Todo sea por llegar a los 10 minutos ¿Quién empieza, Sebas? Y yo creo que empiezo yo Porque soy el visitante Porque aparte Empiezo yo Porque ya sé Donde tenés Uno de los tochos No Venga, va, empieza Va, va, tan chulito Que me vas Dime posición Medio Centro Derecho El sonido de tu celular Me indica que está ahí ¿Qué ha pasado? Sebas Sí Volvemos a empezar el vídeo Sí, sí Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Robert? Le diste ¿En serio? Le diste a uno de los tochos Cabrón ¿Posta? Le diste ¿En serio? ¡Eh! Para, me gustaría que sea Neuer ¿Quién es? Por ahí no te vas a ir Pero el fucking Diego Costa Tío O sea, ¿en serio? ¿Diego Costa ya el primero? Pero aquí hay tongos ¿Cómo coño sabías que? O sea, es que lo has dicho Y pa 22.000 monedas por un jugador Que vale 400 y pico mil ¿Qué mierda es esta, tío? Esto duele, ¿eh? A vos te duele A mí me está Pero una Vale Una felicidad Sí, mira Ya lo he descartado Ahora voy a por tus tres tops O sea, a la que encuentre sus tres tops Acabamos esto Y los voy a encontrar rápido Así que te voy a decir El extremo derecho A palala ¿A palala? ¿Sí? Sí, sí ¿Sí? Middle Un inglés llamado Middle Hall Lo acabo de descartar Querido Robert Yo ya estoy listo para descartarte el segundo top Voy a ir por la zona de la defensa Voy a ir precisamente al central izquierdo No te voy a ir con tonterías Eh, me has descartado uno Uno que no es tan potente Pero moreno Héctor Moreno 89 de media Caminante No duele tanto, la verdad Pero duele, en verdad Tío, es que es un full top Es que aquí no salgo ganando nunca La voy a atinar La voy a atinar Te escucho, Robert ¿Estás preparado? Estoy listo Defensa derecho Eh, muy linda dentadura tiene Muy lindos dientes blancos No, dejártelo A ver Te dije medio centro derecho Te dije central izquierdo Te voy a decir Extremo izquierdo, Robert No te creo Me parece que le di No te creo Me parece que le di Le diste a Pozuelo No Pozuelo que se va pa' su casa Pa' su pueblo Hasta luego Vale Me toca Y te tengo que dar duro contra el muro Sebas Descártame el lateral izquierdo ¿Apunté? Sí, sí Apuntaste a un bronce Que acabo de descartar No puede ser No puede ser Que no atinue nada ¿Querés que lo hagamos parejo Y sume dos dots más Para que me puedas enfocar alguno? Vamos por mi cuarto apuntado Querido Robert Descarta por favor El lateral derecho Estoy Hasta los huevos de estos Sebas Decime que sí Estoy hasta los cojones De descartar jugadores tots Que no valen tanto Martins Que se va Al carré Delantero Centro Dime que sí Pobre coreano del sur Anda ya tío Es que no No, 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 no No puede ser tío No puede ser tío No puede ser No he dado ninguno Le mando un saludo a toda la gente de Corea del Sur Que siempre deja comentarios en mis videos Que nos ve Y ahora me va a dar Te voy a dar Sabes que te voy a dar Medio centro Izquierdo Guacho Medite No te creo Al de River Pitufo Driussi ¿Se llama Pitufo? Le dicen Pitufo Driussi Pues el Pitufo Descartado Voy a decirte el El mismo Medio centro izquierdo Sí Ese silencio es el bueno Ese silencio es el bueno Sí Un austriaco creo que es Sí, un austriaco No Acabo de descartarlo No, no, no No, no, no No, no, no Tú estás feliz, ¿no? Ahora mismo Todavía no Si en el próximo tiro le emboco Voy a estar muy happy Querido Robert Quiero que vayas situando A la delantera Quiero que vayas precisamente Y te sitúes en el delantero centro Y lo descartes Jorgensen La jeropada Jorgensen Hasta luego Jorgensen Me toca Y como Sebas Agarra El extremo Izquierdo Y descártalo Ahora sí, ¿no? Ahora sí ¿Sí? No te estoy trolleando Y me has descartado Albert O'Hen ¡Oh! ¡Sí! Bueno, yo no celebro mucho Que aún tengo lo gordo por ahí andando Te toca Necesito pegar Necesito pegarte la primer piña La segunda La segunda piña O sea, una piña inmediatamente a tu piña Lateral Izquierdo, Robert Me gusta Me gusta, o sea Estás caliente Me parece Me encanta Es Manolo Es Manolo ¿Es Manolo? ¿Es Manolo? ¿Es Manolo? Me parece que es Manolito No me lo creo, tío Hay olor a Manolo A ver, a ver Hay olor a Manolo Lo estoy confirmando con mi olfato, eh Hay olor a Manolo Manolo Es que por qué, tío Es que no puede ser Es que cuánto vale Manolo Casi medio millón Vamos, Robert Convertite en hombre Estás muy... Ya está Dejad la niñez Descartalo, te pido por favor Ya está Descartado Ahora mismo Se fue Manolo Era, era Necesitaba piña por piña Bien, listo Ahora Tirá vos Portero Dame una alegría Ay, sí Tu alegría es azul y oro Y se llama Facio Tengo acá para descartar Le acabas de dar Al segundo toro Vale A ver si salvo por lo menos El que me queda, tío Ahora mismo Quiero los comentarios Apoyo RPG Ahí Hashtag RPG Confiad en mí un poquito Y salvemos ese de leales Sebas Te quedan cuatro Me quedan cuatro De los cuales Hay uno que me interesa Y sé Que está En el central derecho Vale, Sebas Apuntaste mal Apuntaste a Marcelo Y no el del Madrid Lo siento, Sebas Perdiste la oportunidad De ganarme Porque ahora te voy a ganar Repíteme Las cuatro posiciones Que te quedan Lateral derecho MC derecho MC central Y central izquierdo Lateral derecho ¿Estás seguro? Uff Yo lo descarto Si querés ¿Me das la opción De cambiar? ¿Me das la opción Si vos querés No quiero Dame ese Sabía La que te remilpa ¡Scrash! Si Muerto Muerto ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno Lo acabo Lo acabo Lo acabo de descartar al ruso Y zafaste a Delia Lee La que lo parió Bueno Por lo menos Se salvaba algo Tío Que me has hecho descartar Lo más gordo Y se cabrea Encima Estaba en el enganche ¿No? Si en el MCO La puta madre Estaba entre el enganche Y el defensor Y te dije el defensor Bueno chicos Ha habido sangre Pero por lo menos Hemos salvado Dele Ali Ahora vamos todos Al canal de Sebas Espero que os haya gustado este vídeo Dejad muchos likes a vos Y se volverá a repetir Pero aún queda ir al de Sebas Vamos todos Lo tenéis en la descripción de este vídeo La vuelta Suscribiros a ambos canales Al mío si no lo estáis Y al de Sebas también Y activar esas campanitas Ah las campanitas Nunca las recuerdo Las campanitas Activar las campanitas ¿Cómo es el gesto? Es que ni sé cómo es el gesto Activar las campanitas Y Y Y tocarme Yo qué sé Las tetitas